¡Suscríbete al canal! La conferencia de prensa ha dicho que este tipo de partidos hay que gozarlos más allá que sufrirlos y sobre todo por la trascendencia que tiene el grupo, que ha ido creciendo poco a poco, que ha entendido al 100% todo lo que pretende el director técnico y que cambia su modalidad en diversas partes del juego. Así que listos, Carlos Salcido ha sido el designado para jugar por el Gallito Vázquez, dice Miguel Herrera, que le aporta experiencia, que le aporta disparo de media y larga distancia, quizá no la efectividad, esa intensidad que tiene el Gallito Vázquez, pero al final esa experiencia es lo que lo hace decidirlo por este jugador. El resto de los jugadores ha sido el mismo o será el mismo que ha jugado ante Camerún, Brasil y Croacia, así que se espera un gran partido intenso y sobre todo que puedan resolverlo durante los 90 minutos, porque de no hacerlo están preparados para los dos tiempos extras, incluso para los penales. Algo que ha practicado el día de hoy por la mañana en la Universidad de Fortaleza, en donde trabajó el día de hoy táctica fija, afinó algunos detalles en cuanto al parado táctico del equipo y sobre todo esa práctica de los importantes penales. No me resta más que despedirme y recordarles que aquí encontrarán toda la información en deportestelemundo.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!